qué tal bros de que esto le seguimos en stingword y todos los amén el capítulo anterior donde vamos a hallar o averiguar el tercer o averiguar yo ya encontrar y destruir el tercer generador que está por aquí abajo así que hay que darle porque nos falta un verguero vamos a ver si llegamos allá abajo un pico más rápido viernes esto es eso a la mierda a mí me hace daño me cago en verga que no lo puedo agarrar mala leche no otros y los podrás mientras voy bajando voy cogiendo voy agarrando me cago en se propagó este voy agarrando ahora se me olvidan los nombres ahora estoy perdido desde que se me olvidan las cosas en gemas porque si voy mejorando que tengo que mejorar me por lo menos decente algo decente para lo rápido que se me cae encima y pues si va a caer de una vez no joda que esto agüita no se rompe con mi martillo no hay como llegamos a ir desde por abajo estoy viendo a ver si veo un camino pero pero aquí arriba de ese por debajo pero bueno voy a darle aquí para que haga la vaina para que propague miren como propaga ve coño me voy esto es un desastre explotamos eso seguimos bajando no joda vamos por aquí me gustaría meterme ahí pero pero vamos a no vamos a meternos y vamos a meternos por por qué no vamos a seguir por aquí y algo es un artefacto pero pero no sé pero no sé será aquí así porque a veces los secretos están de una manera de que arriba es cuando voy a regresar eso que está arriba es el regreso de aquí aquí ve vamos a darle a esto porque tenemos encima coño coño la cague no 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 ¡Uff! ¡Dios! No sé ni qué camino... Creo que agarré el camino bueno, ¿verdad? Vamos a ver, ya... Vamos a ver si por aquí hay un secreto, porque... No Porque veo, no Esto me da vida Y aquí llegamos, listo ¡Uff! A esos caracoles de mierda Tengo una rechera Ya, dale para allá, no joda Dale, baja, 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 échale bola, échale bola Mierda Llegamos a usted No joda, están los bichos esos que tiran ¡Ve esa verga, me dios! Dame acá, dame esto Porfa, please ¿Te vas a tapar? Espera aquí, no joda Coño, estoy full ¿Me hay un tubo por ahí? Voy a entrar aquí primero Vamos ahí, vamos ahí relativamente Relativamente rápido para avanzar Rápido, 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 rápido El juego, la verdad Este... Está siendo bueno Con pocos voces Para mi gusto Porque si tuviera más voces fuera mejor Ese es mi punto de vista, claro Pero... Venga, eso debe vale bastante Pero el juego, la verdad Si es divertido Está siendo bien Con control se jugaría mejor No como yo estoy jugando ahorita Que estoy jugando a teclado y... O sea, si se puede jugar a teclado bien Pero... Creo que los recomendables con control ¡Fuera de ahí! ¡Ladilla! ¡Nada, huevona! Ok, está bien ¿Qué? Me quedé atrapado ¿O qué? No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Conme a la madre No me digas que no puedo pasar, loco Pergué el tiempo O lo estoy haciendo mal No sé qué estoy haciendo Se cago en todo Porque es que choco Choco, choco Con el de arriba Con el de abajo Y no puedo echarle golpes Ok No puedo No puedo No puedo Me toca devolver O es por aquí No sé Coño Cagada Voy a morir Peli tiempo ahí El inventario Que puedo sacar aquí Voy a sacar esto Menos mal que me acordé de eso Ah no, ¿verdad? A la broma Sí, sí, gafo Voy a usar esto Es que tengo días que no juego Y yendo, yendo, yendo Dios, que manqueo Bueno, no importa Vieron ese manqueo ahí Pero Pero que Tengo días que no juego La verdad No he podido jugar Por el tema Del mes que estamos De navidad Y eso Y Y problemas con el internet Más que todo Voy a morir Más que todo Más que todo Es por los problemas De internet Entonces si yo Me pongo aquí Yo decía ya que me iba a pasar Na huevo Ahora tengo que liga Ahora tengo que liga Que no morir Ah, no muero Jaja Bien Soy un genio Jaja 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 Voy a seguir bajando Es que consigo un A eso mismo Eso mismo Que acaba de salir De abajo Lo vieron Un tubillo Un tubo Espera Pero no tengo Más No tengo Donde guardar Esto Tiene que llegar Rápido El tubo ese Ahí está El tubo de transporte Bueno Para Para el machino Vamos a vender Esto Vendemos esto ¡Dámelo Todo! Tengo 800 ¿Qué hacemos con esto? Primero vamos a mejorar Tengo 6 engranajes Tengo que hacer algo con esos engranajes ¿Qué me da esto? Aumenta la probabilidad de esquivar automáticamente Desprendimientos de Rocky Trampas similares No me importa mucho Un carajo Ajá Mejora la velocidad de golpe del martillo La verdad que el martillo lo uso poquísimo Así que da igual ponerlo puesto Esto si Lo del pico si me gustaría Creo que mejorarlo casi todo Probabilidad de que aparezca un golpe de salud adicional Cuando derrotas a un enemigo con tu pico Si te permite golpear proyectiles en el aire Para modificar este mismo también Me quedan Me queda uno Y Pongo este Al absorber más rápido el agua Vamos a mejorar Podemos mejorar Mejoras Necesito el nivel 4 Para mejorar el bombaleo Iván Drago Esto me gustaría Mejora el motor de reacción Para que dure más Esto es lo que voy a mejorar Y más nada Vamos a bajar Vamos a seguir bajando un toque Un toque más Hay una bichita que están volando ahí Coño Aquí todo Aquí todo tiene Esa vaina rosa que Que jode No yo Yo creo Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque creo que me tengo que ir Bueno chicos Si les gustó el video Denle like Compártelo con sus panas Lo siento por que sea un capítulo muy corto Pero tengo que irme Que voy a salir Y me están llamando Que cagada Bueno chicos Si les gustó el video Denle like Compártelo con sus panas En el siguiente capítulo Seguimos bajando más Que falta poco Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias!